Un cura está haciendo enojar en Francia a la gente. Un video de unos segundos ha aparecido en redes sociales. Y la indignación es porque en las imágenes se aprecia como un cura le da bofetadas a un bebé al que debía bautizar. Le echaré agua bendita en la cabeza y luego abrazaré al pequeño hombre porque se habrá convertido en un nuevo cristiano, se escucha decir al cura. Sin embargo, el llanto del bebé no cesa, lo que parece indignar al religioso quien comienza a alzar la voz repitiendo, deja de llorar, cálmate. De repente, abofetea al bebé ante la mirada atónita de los presentes, especialmente un hombre de barba y camisa celeste que parece ser el papá del bebé. Se puede escuchar como alguno dice, ¡No lo golpee! ¡Nosotros no pegamos a los niños! El hombre de camisa azul le arrebata al pequeño de los brazos antes de que el video termine. No se sabe con exactitud cómo se realizó la filmación, en qué iglesia, y sin embargo, parece que ha despertado eso, coraje entre la gente que lo presencia. Creyó que era confirmación, porque en la confirmación sí le da una bofetada al obispo, al niño. ¿Se equivocó de ceremonia? Sí, la confirmación tiene esa característica. Ya casi no se utiliza, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya casi no. Claro que sí. A mí, y me lo aseguran todavía mis tías, me lo aseguraban, que quien me confirmó fue el arzobispo María Martínez, José María Martínez. ¡Ándale, mira nomás quién! Persona. Él fue a la casa del obispo, ahí en la villa, para hacer una confirmación de varios niños. Fíjate que en provincia necesitaba ser un jerarca, no cualquiera. No, tiene que ser obispo, así es. También aquí tiene que ser. Pero la confirmación es un requisito para el matrimonio. Es uno de los sacramentos que te exigen para poder efectuar el matrimonio. Ojalá me lo hubieran prohibido, hombre. Sí he sabido protesto. Lo que sucede es que ahora la confirmación no se hace siendo niño, como era antes. Ahora ya se hace todo, se cumple con el sacramento. El rito. Después de los 12 o 13 años. Y la mayoría lo hacen 15 días antes de casarse. En provincia, solo en capitales, en las demás poblaciones, era muy difícil que llegara aquel al que estaban esperando. Y se reunía tal cantidad de chamacos que no alcanzaban todos. Es que el obispo en muchas comunidades visita, por ejemplo, una iglesia el día de la fiesta del patrono. Entonces ese día aprovechan y todos los que tenían que confirmarse lo hacen ese día. Había una frase que se repetía, porque las cosas subían de precio. Y entonces decían cuando algo era muy caro, como un par de huevos con frijoles y tortillas y salsa. ¿Qué hay llegada de obispo? Sí, es que hay también obispos sin diócesis, que son itinerantes. Y supuestamente se encargan de eso en lugares alejados. Como el bautizo cuando empieza uno a conocer algunas reglas y tradiciones, ¿no? O ritos. Y le dicen que cualquiera, que el día que se presenta la oportunidad, puede bautizar al chamaco en caso de emergencia. Sí. Era una sorpresa para ti, en la niñez o en la juventud. En caso de peligro de muerte. Platicaban que esos obispos les asignaban diócesis inexistentes o históricas. Por ejemplo, situadas en Asia Menor o en Siria, en lugares que ya no eran cristianos. Entonces era el obispo de Antioquía o el de, no sé, Beirut o todo. Bueno, ahí sí hay obispos, pero en pueblos muy lejanos del Imperio Romano. Bueno, pues a mí me bautizó un excomulgado, Margarito Ramírez, el que fue gobernador y que mató a 20 mil cristeros y por tanto estaba excomulgado. Fue mi padrino de bautizo, de modo que me tuvo que llevar su hijo, Carlos Ramírez Ladevigel, que después fue asesinado. El de la Universidad de Guadalajara. Sí, fue un hombre muy combativo. En su sepelio explotaron un cartucho de dinamita. Sí, el chicalcas, algo así se llamaba, el que lo mató. Fue todo un misterio. ¿Cómo le decían a él? Pelacuas. 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 Se graduó de abogado y más tarde lo matan porque se había vuelto abogado de un capo de ladrones. No, él era el delegado del Seguro Social en Guadalajara y dos días antes de su muerte le anuncia el presidente Echeverría que va a ser gobernador de Jalisco. Él siempre iba en un Mercedes Mens a tomarse un helado antes de ir, cuando salía del trabajo antes de ir a su casa. Y ahí al bajar a tomarse ese helado lo ametrallaron, le metieron 150 balazos en el cuerpo y parece ser que fue este Chilacuas. Ahí hubo una influencia muy decisiva de políticos de alto rango. Bueno, ahí fue el secuestro de Zuno. Sí, hubo un conflicto político muy fuerte en Guadalajara, basado sobre todo en la universidad, la universidad de Guadalajara. Había varios grupos en pugna y había balaceras entre ellos y tenían influencia en el gobierno de la ciudad y del estado. Actualmente el auditorio principal de la universidad de Guadalajara lleva el nombre de Carlos Ramírez Ladevich. Y el director de Radio Universidad de Guadalajara hasta hace poco era Carlos Ramírez Powell, su hijo. Gracias. Gracias. Gracias.